Si bien se espera un recorte para el sector salud en 2018, la lucha contra las adicciones en el estado se verá reforzada luego de la firma de colaboración entre la Comisión Estatal contra las Adicciones y la Comisión Nacional, la CONADIC, aseguró la directora general de los servicios de salud en el estado, Alejandra Aguirre Crespo. Y la Comisión Estatal de Adicciones no ha detenido sus actividades, si ustedes recuerdan hace unas semanas hicimos la firma de gobierno del estado, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal con la Comisión Nacional de Adicciones y eso nos permite tener acceso también a los fondos federales, aunado con las alianzas que hemos hecho con algunas otras instituciones como CIJ, que son de los organismos con los cuales nosotros trabajamos de manera conjunta y organizada. La funcionaria afirmó que además de que tendrán acceso a los fondos nacionales para combatir este problema, que ha colocado a Quintana Roo entre los primeros lugares en el consumo de marihuana, estarán trabajando con las instituciones pertinentes para eficientizar los recursos. Nosotros estamos en la Secretaría de Salud, ejerciendo un programa de atención especializado para el tema de adicciones, tenemos la comisión y lo más probable es que vamos a hacer vínculo institucional y operacional con el instituto para que podamos eficientar los recursos que tenemos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión. Gracias. Gracias.